Hola, buenas noches. Soy Fabiola, la mamá de Eduardo. Quiero agradecerles por su asistencia al evento. Gracias a su apoyo se nos va a hacer más fácil el camino para poder llegar a juntar el dinero para las operaciones de Eduardo. Nosotros desde acá estamos realizando eventos también para beneficio de Eduardo. Sé que todos unidos vamos a llegar a operar a Eduardito y tengas tus dos orejas. Quiero agradecer a ti y a Moni por todo su esfuerzo y su amor para Eduardo. Muchas gracias por todo y Eduardo, diles adiós. Mándales beso. Gracias a todas. Bien.